Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, miren vamos a andar hoy de incógnito aquí vamos entrando ahorita a los aztecas, tamaulipas vamos a entrar de incógnito, aquí lo llevo en el pecho, bien disimulada la cámara, así es que vamos a andar ahí en el rodante dando vueltas, no sé si vaya a hablar mucho porque mucha gente es muy penosa, no le gusta salir en la cámara en los videos, por eso la llevamos aquí en el pecho, no sé si se alcanza a ver allá bueno amigos, ahí nos vemos ahí en aquí en los aztecas, tamaulipas buenos días buenos días, buenos días yo voy a querer cinco taquitos de barbacoa por favor ¿y tú Belia? ¿para qué? yo quiero cuatro yo tengo nada de huevo verde pero con frijoles también ¿eh? ¿sí? los videos más rascuaches de la zona temporalera ¿a quién le pones? jaja es equidiando si 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 ¿me viene la cachucha? ¿eh? equidiando se pula así es jaja ¿no quiero mandar saludos? ¿verdad me gotebo? ¿hasta dónde va? hasta todo el mundo parte de la galaxia Andromeda Matamoros Matamoros Tamaulipas ahí tengo muchos amigos también oye ¿en la cuenta hay un policía? uno 34 jaja déjame al policía que descanse déjame al policía que descanse mandar un saludo a a Manuel Arguelles Cepeda de parte de Letty Castillo Miguel Arguelles Cepeda y familia un saludazo por allá por Reynosa Tamaulipas ten ahorita voy a seguir mandando saludos déjame sacar el celular y vamos a seguir mandando saludos nada más déjame conectarme con el el chat y ahorita mando a ver mandar saludos a Soco Soco Ávila Valentín Muñiz a Margarito Martínez Juan Iván García Fabián Aguilar a Rafael Amaya amigo Rafael Amaya parece que se encuentra en Houston no me acuerdo no recuerdo bien pero él es de ¿cómo se llama? Rafa mi hija cuando fueron a Andrés no se llama el pueblo Aldama como se me olvida Aldama el nombre de Aldama Aldama Tamaulipas un saludazo bueno pues nos encontramos aquí en los aztecas Tamaulipas este es el chat este es el chat de el Facebook ahorita voy a me voy a a los comentarios de el YouTube y ahí voy a seguir mandando más saludos a ver vamos a ver los comentarios está medio despacio el mientras vamos a seguir aquí miren aquí está toda la mercancía está todo a todo lo que da espero no traer muy arriba a la cámara vamos a bajar poquito vamos a ver mentions comenz vamos a ver los comentarios a ver si se me aparecen nada más que el sol no me deja ver no me deja ver los comentarios un saludo a Samuel Jaramillo a Rodolfo Castro vamos a ver algunos leer mientras algunos de los de los comentarios miren bueno pues aquí está esta es la carretera donde se ponen la calle donde se ponen los puestos al amigo Silverado de aquí de la capital Victoria un saludazo amigo amigo Silverado ahí le comento que el domingo nos pasamos a retirar y pues a ver si paso por ahí por Ciudad Victoria para saludarlo amigo a Eddie García Eddie García un gusto un gusto saludarte dice aquí desde los aztecas Tamaulipas Eddie por allá por Matamoros un saludazo amigo dice Samuel a Samuel Jaramillo o Castillo Rod dice Tío Luis que buenos videos esos lugares hermosos vamos a ver otro comentario aquí me dice alguien nada más que déjenme llegar a la sombra porque no puedo ahorita no puedo leer aquí bien en el sol dice Alexis Alexis arroba Alexis Salas S50 dice ayer te viene Labra me hubieras parado me hubieras parado carajo Alexis Catacorio Verde dice uno de elegido San Pedro allá por Zapata rumbo al 9 a Tampico me parece que ya Calaco Calaco Verde me parece que ya tengo uno de ahí de elegido San Pedro ya tengo un video ahí este no sé si y si no lo tengo pues voy a tomar en cuenta tu comentario lo vamos a poner en en la cajita de recomendaciones y pues nos vamos a elegido San Pedro pero parece que ya lo tengo Alan Tree oye Luis échate una vuelta por la presa Emilio Portes Gil un día en Jico Tenkan amigo Alan Tree es el amigo Omar hay una disculpa por la música una disculpa este vamos ya acabo de ir allá a la a la a la presa Portes Gil hoy se está bien llena ahí te comento que está bien llena la presa está súper llena ahí me eché un baño ahí lo van a ver ustedes en el perdón en el Facebook no en el YouTube lo van a ver ahí me eché un baño en puras trocillas pues ahí anduvimos a petición del buen amigo Omar Omar me parece que nos ve desde me parece que nos ve desde Norte Carolina vamos a ver que más comentarios hay en otro video voy a sacar los videos aquí y ahorita seguimos en transmisión pues donde se me quedó mi mi fiera ah se me quedó allá mira vamos a ver vamos a ver los comentarios de pueblo pueblo de pueblo viejo el pueblo de los aztecas aquí andamos miren aquí está la mercancía todo lo que da los invitamos a que vengan a visitarnos y dejan aquí su dinerito miren pues aquí voy claro que sí cómo no ya se fue le tuvo miedo la cámara véngase miren miren aquí tenemos de todo tenemos pilas para que se pongan bien pilas tenemos miren moñitos para para su novia para su esposa para su amante peines miren peines para que para que parezca el Vítor aquí está mírenlo aquí está el peine del Vítor a tan solo cuánto cuesta 15 pesos miren barato como en la fábrica sí pues aquí tenemos de todo lamparitas miren cuánto cuesta las lamparitas lamparitas traigo de 70 de 60 acá de 2 por 50 no pues aquí están las super estos recargables son de 100 pesos hay navajas y cuáles son las navajas de 100 pesos oiga navajas no hay de 100 pesos de 100 pesos porque es lo único que me queda ah pues ahorita me la voy a llevar amigos también quiero invitarlos a que me manden dólares porque miren les voy a enseñar mi cartera 100 miserables pesos y nos lo vamos a gastar en una navaja miren si ustedes quieren esta navaja nada más díganme para enviársela cuestas 200 pesos para ustedes para mí 100 para usted 100 no quiere mandar saludos no tiene familiares por allá en los estados unidos usted si Arkansas California Adrián Sofía Adrián y Sofía ellos son originarios de aquí de los aztecs de donde de de Mante ya tiene rato ya tiene años Adrián y Sofía cuáles son sus apellidos González González si se puede si se puede ah pues ahí hay que darnos los saludos hasta Estados Unidos no se les olvide suscribirse al canal de Egidiando bueno pues aquí seguimos vamos a ver que se le antoja a la princesa a la reina de la casa la dueña de mis quinceñas tengo princesa bien bonita mi hija por el pelo bueno amigos vamos a que nos quedamos nos quedamos en los comentarios vamos a ver en los comentarios de Pueblo Viejo ahí anduvimos en Pueblo Viejo hace poquitos hace poquitos días vamos a ver los comentarios dice que tiene dice dice Castillo Routio Luis buenos videos hace meses que son los que estaba leyendo vamos a otro a otro video a Congregación Fortines en Congregación Fortines anduvimos hace poquito vamos a leer algunos de los comentarios de Congregación Fortines mientras seguimos aquí de compras tengo una noticia que darles a todos ustedes ah pues estoy viendo el video de Fortines nada más que ya se están bajando los comentarios esto no dice a Gregorio Gómez saludos Luis Conde ciertamente yo lo conocí allá en la mora ahora está hablando de la planta la venadilla esa planta olorosa que me daba mi papá pero que está bien olorosa y a mí no me gustaba dice Rodolfo Castro que tal amigo Luis Conde gracias por recorrer este lugar es muy conocido Fortines si así lo conozco la venadilla el amigo a José García un saludo a José García aquí aquí está miren aquí lo estoy leyendo dice en el 2001 fui a una boda fui a una boda con un compañero que trabajaba conmigo soy de Nuevo Laredo el camarada era Luis Quiroz pues un saludo a Luis Quiroz y llega a ver este video un saludazo de parte de su compañero de trabajo José García dice que se pasaron un parrandón acá en Fortines bueno pues ahí Diosito me los bendiga Benito Ramírez Benito Ramírez ya le hicimos un video Benito Ramírez nos ve parece que es en el estado de la Florida él es originario de Estación Velasco sabe que ya le hicimos un video a Benito Benito Ramírez un saludazo amigo vamos a ir a otro video para seguir mandando vamos a ir aquí aquí está de los aztecas Tamaulipas a elegido Bellavista vamos a ver dejen que se pongan los comentarios buenas tardes buenas noches amigos como se encuentran mire aquí andamos otra vez en el mes patrio en la zona temporalera aquí estoy en los aztecas y ahorita vamos para déjeme ponerle en pausa al video y ahorita seguimos mandando saludos déjeme ver si está prendida esta cochinada porque no si está van 11 minutos de aquí de el rodante de los aztecas a eddie garcía un saludazo dice está pendiente a eddie garcía nos dice está pendiente santa clara número 1 la esperanza 18 de marzo lazaro cárdenas y miguel hidargo todo el mante aclaro amigo amigo eddie ya fuimos para allá ya fuimos a esos ejidos a la esperanza lo puede usted pasar a ver en el facebook solamente que los tengo en el facebook en el youtube los voy a subir hasta que llegue yo a los estados unidos y por allá los vamos a estar subiendo a jaime gómez saludos desde vallhermoso tamaulipas desde yo viví 6 años en nueva polonia un saludo a jaime jaime gómez dice que vivió aquí en el ejido de la nueva polonia un saludazo para él vamos a dice a otro otro comentario de eddie garcía dice saludos luis conde excelente video regreso triunfal pues si aquí nos encontramos una vez más en la zona temporalera nada más que está difícil para ver los ver los comentarios aquí en el sol porque se me ponen oscuros los 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 lentes dice a ver a katia katia oyuki un saludazo a katia oyuki de por allá ella es nos ve en el ejido bella vista municipio de ciudad mante miren vamos aquí vamos a comprar una poquita de verdura platano manzano bueno amigos si tengo tiempo ahorita voy a ir a la plaza para que puedan ver ahí sigo sigo leyendo algunos de los comentarios de de uno de los videos de aquí miren pues aquí están algunas de las carreteras de los aztecas me parece que en esta esquina vive un amigo que se llama luis no se me acuerdo del apellido luis me quiero acordar del apellido es una de estas esquinas por aquí vive él o no me acuerdo no me acuerdo de su apellido ahorita en estos momentos un saludazo a él bueno amigos vamos a seguir en transmisión ahorita los dejo voy a pausar esta cosa y ahorita volvemos a prender las cámaras adiós encuentro en el la plaza de aquí del elegido del poblado de los aztecas miren voy a continuar con los saludos un saludo muy especial a carlos aranda de la colonia campesina número 2 carlos aranda pues aquí queda tu saludo ya desde acá desde la zona temporalera de su tanto yo quita para el mundo aquí andamos en los aztecas el canal más chafilla de la zona temporalera egidiando miren miren que bonito está pintado está pintado el el este como se llama el ese día se me fue el nombre le digo que soy una vaca y acá está la iglesia mientras me acuerdo acá está la iglesia de aquí de los aztecas y el kiosco el kiosco como se me pudo olvidar que soy un burro pero ustedes ya me conocen ya me conocen que soy bien burro estoy bien aparte de burro soy naco de aquí el naca el ranchero más naco de aquí de la zona temporalera que anda con su camarota y que muchos le tienen miedo oiga porque él tiene miedo a la cámara que les hace la cámara miren aquí vamos a ver un poquito de las pinturas de de aquí del kiosquito miren aquí lo vamos a ahí les presentamos miren qué bonito está la la iba a decir lechuza pero no tiene nada que ver la lechuza es un colibrí un colibrí ahí picando la flor ah miren ahí está una una mexicana típica con sus pinturitas bien hermoso que está pintado los aztecas a ver si no se mueve mucho la cámara amigos porque miren allá arriba le pintaron bien padre bien perrón parecen como escamas de pescado vamos a ver qué más este pinturas tienen aquí alrededor de la del castillo vamos a ver yo tengo que ponerla de lado porque si no miren acá está una piedra azteca será una máscara azteca con el mechón de moctezuma pues ahí ya tenemos el jaguar miren la garra del jaguar ahí en la mera esquinita no sé si se la pueden apreciar la guerra del jaguar y qué bonito es una es una calavera azteca es una calavera miren qué bonito qué bonito qué hermoso qué bello hasta aquí estamos vemos otra garra ahí en la esquinita y aquí están las escaleras para subir al kiosquito para traerle serenata a la novia miren qué bonito qué hermoso qué bello amigos mira al castillo al castillo de la nueva polonia york de ahí voy a estar despidiendo déjame ver a ver si tengo más saludos para para ofrecer más saluditos vamos a abrir él un saludo a jose rodríguez nos pregunta qué moto traes pues tengo tres motos ya le platicé tengo tres motos una honda gl honda 125 gl una honda xr 150 de todo terreno y un evento un evento 170 un saludo a estaban enriquez que recuerdos de mamita cuando estaba bebé nos se me hace que es el vídeo de gonzález de de villamanuel tamaulipas el narciso mendoza también nos dice gregorio saludo lo esconde que gran alegría sentir ver ese vídeo hasta la piel se me puso chinita de recordar cuando yo trabajé en elegido plan de iguala allá por 1981 con con un tractor john deer 42 25 en el cultivo de caña después de tantos años veo muy cambiado elegido un saludo fraternal a los paisanos del plan de iguala muchas gracias por compartir el vídeo un saludo miren aquí les presento también el comité se ve que ese es el comité municipal si no me equivoco aquí también hacen peleas de gallos hay aunque yo pues a mí a mí no me gustan las peleas de gallos por la crueldad con la que que pelean los gallos no no me pues no me gustan a mí a cada quien tiene sus gustos y a mí en lo particular yo tengo el corazón muy noble muy suave y no me gusta la violencia no me gusta nada de eso así es que pero yo respeto los los gustos de las personas y si usted le gusta la gallería pues felicidades pero a mí los en lo personal no me gusta y ahorita vamos a ir al cast al castillo de la nueva polonia y de ahí me estaré despidiendo gracias